Un choque carambola de 7 unidades deja cuatro lesionadas la mañana de este miércoles sobre el periférico de Gómez Palacio a la altura del puente de Hamburgo. De acuerdo a los primeros peritajes, el colosio múltiple ocurrió cuando un operador de un camión circulaba por los carriles que dirigen de Lerdo a Torreón y al llegar a la altura del puente, cuando algunas unidades estaban momentáneamente detenidas esperando el paso del tren, se quedó sin frenos llevándose a su paso cinco autos y un camión de carga. Solo una de las unidades involucradas terminó completamente destrozada. Hasta el lugar arribaron los cuerpos de rescate, así como agentes de policía estatal, municipal y de tránsito, quienes auxiliaron a los conductores de las unidades siniestradas y aseguraron al operador del camión.